Buenas noches, encantado de estar con ustedes esta noche en una fecha tan significativa para los colegas de la región que cumple ya estas tres décadas, que señala un tiempo de maduración de la institución, un tiempo también que pone a prueba la trascendencia de la profesión de arquitecto y su trascendencia en el contexto de nuestras ciudades, en nuestro territorio y en la realización. A nivel de los edificios, en la realización de los edificios que testimonian, plasman las necesidades, las distintas necesidades de orden social, cultural, económico, etc. en toda la sociedad. El recuento que les voy a hacer ahora, testimonia la evolución que ha tenido la profesión de arquitecto en el Perú. Va a ser una visión centrada fundamentalmente en el siglo XX, la nuestra es una profesión relativamente joven en el contexto comparándola con otras, como es la medicina o el derecho, que viene desde la época virreinale. Sin embargo, en la visión moderna, la arquitectura se plasma en el siglo XX, y que con antecedentes evidentemente en el siglo XIX. Y para hacerlo, vamos a recurrir a una herramienta que tenemos nosotros, que la aplicamos, que surge y que la utilizamos en nuestros cursos, que editamos en la Facultad de Arquitectura de la UNI, y que dio lugar a este portal, el portal www.arcandina.com. Vamos a utilizar entonces este portal, contenido del portal, para paralelamente irnos refiriendo a las distintas etapas de la arquitectura del siglo XIX y XX, y luego, paralelamente, ver qué pasaba con lo que nosotros denominamos la arquitectura como institución. Dentro de ella, es cómo evolucionó la presencia, el rol del arquitecto. Bueno, ahí tienen ustedes el portal. Tiene el portal, tiene una parte dedicada a la historia, y tiene también la historia, y tiene la referida a la crítica arquitectónica. Esto que dice acá, Memorias Anuales, es un trabajo que lo venimos desarrollando desde el año 1987, y que lo fuimos publicando en distintos medios. En aquella época lo publicamos en Huaca, la revista que dirigíamos en ese momento. Luego, cuando incursionamos ya en las redes, lo enviábamos a través del correo electrónico, y desde el año 87 he tenido la preocupación por plantear visiones, reivisiones anuales de la arquitectura. Por eso es que hoy voy a cerrar la exposición, brevemente, refiriéndoles, para que puedan ver como una muestra, el trabajo que yo hago para tener esta visión anual, de balance anual, de lo que ocurre en la arquitectura, y que lo pueden encontrar aquí. Y tenemos luego el anualio de arquitectura. Los anualios de arquitectura empiezan en 1996, desgraciadamente los he descontinuado, con mucho pesar, por supuesto. Empezamos en el 96, publicamos en el 97, publicamos en el 98. Y ahí, paramos y nos dedicamos justamente a crear Arcanina.com. Retomamos el anualio de 2005, que lo pueden encontrar aquí. Y a través de la cártera que desarrollamos en la UNI, hacemos esta doble labor, de hacer historia y de hacer crítica arquitectónica con nuestros alumnos. Esta memoria que yo hago anual, es acompañada por los proyectos que todos los años selecciono y que comparto con mis estudiantes en el curso de Arquitectura Peruana III, y ellos hacen crítica de esta selección de edificios del año. Luego aquí, es el otro espacio que pueden contar en Arcanina, que son investigaciones. Dirijo también, en la UNI, en el taller de investigación en Historia, Historia 1 y Historia 2. Y luego tiene algunas otras secciones de trabajos que hemos hecho sobre la agrupación de espacio, artículos que publicamos y otros medios con los cuales nos conectamos a Internet. Y esto es un poco nuestra identificación. Arquitectura no puede prosperar en un medio donde no haya recursos económicos. Y entonces la prosperidad de Arquitectura va a dar origen no solamente a unos gobiernos, los de Castilla, el Chenique, lo que llaman el primer militarismo, del 45 prácticamente al 60. Es ahí donde van a surgir los primeros núcleos de las instituciones, el Estado, que se dedica a la obra pública. Y son esos entes del Estado que van a contratar a los primeros profesionales. Esos profesionales obviamente van a ser europeos, ingenieros y arquitectos. Ahí va a surgir el primer núcleo que rápidamente toma conciencia sobre la necesidad de crear una institución pública para la formación de ingenieros y arquitectos. Eso está desde ese momento, está planteada esa necesidad. Eso, presidente, sin embargo, va a ocurrir en 1876, cuando el presidente Pardo consolida esa idea creando la Escuela Nacional de Ingenieros. Entonces, en el Interim, entre 1852, es el Cuerpo de Ingenieros del Estado, y la creación de la Escuela Nacional de Ingenieros, lo que se siguió fue un proceso de formación casi a la manera medieval, porque alrededor de los profesionales del Estado, del Cuerpo de Ingenieros del Estado, se fueron formando jóvenes que seguían un proceso largo que a través de los años les iban dando, les iban asignando hasta convertirlos en profesionales, ingenieros y arquitectos. No hay mucho rastro, no hay estudios, en todo caso, de detalles sobre ese proceso, pero alguien que fue así formado y llegó a ser ingeniero fue precisamente Teodoro Elmore, el primer autor peruano de un libro, de un tratado de arquitectura, Lecciones de Arquitectura, publicado justamente en 1876. Funcionando la escuela, es en esta escuela donde se van a dar los primeros cursos de arquitectura. No había más que sección de construcciones civiles, se aproximaba más a la arquitectura, y la escuela de minas. Obviamente, estas dos especialidades dentro de la Escuela Nacional de Ingenieros nos hablan de cuáles eran las necesidades que tenía el país. País minero, obviamente, ingenieros mineros, y el Estado que estaba consolidándose necesitaba los ingenieros que se hacían, que se hicieran cargo de la obra pública. Entonces, construcciones civiles. Va a ser recién, en 1910, cuando se va a plasmar el pedido que ya desde inicio del siglo se está dando de la necesidad de formar arquitectos. Y es así que, en 1910, se crea la sección de arquitectos constructores. Y empieza a funcionar en 1911. Este libro que acabamos de publicar, que la UNI acaba de publicar, contiene el curso que enseñaba Ricardo Malagowski. Ricardo Malagowski es el arquitecto polaco, que es traído a Lima, es enrolado en París por el arquitecto Enrique Bianchi, que se había formado en la escuela de ingenieros, y va a consolidar su formación en Francia para obtener el título de arquitecto, y ahí es que conoce a Malagowski. Y lo contrata con el encargo del Estado para que venga a coordinar la sección del arquitecto constructores y hacerse cargo de los proyectos para la celebración del centenario. En la segunda etapa decíamos, ya está creada la Escuela Nacional de Ingenieros y en 1910 se crea la sección de arquitectos constructores que empieza a funcionar en 1911 con Malagowski que empieza a dictar los primeros cursos en la escuela. Hay que señalar que esa primera etapa de la formación del arquitecto estuvo muy vinculada a la ingeniería. Por eso se llamaba sección de arquitectos constructores. Y en realidad no funcionaba llevando los cursos comunes con las otras ingenierías y solamente en el último año había el sesgo hacia la formación de arquitectura. Viene después de la guerra al inicio del siglo XX viene una prosperidad económica. Hay una recuperación en el contexto internacional favorece que hay una rápida recuperación y entonces el Perú como el resto de los países de América se inscribe en el contexto de la economía mundial. Ya Inglaterra está haciendo paso a Estados Unidos el sistema financiero está cada vez más integrado aparecen los bancos las compañías de seguros y entonces van a aparecer dos edificios dedicados a esas funciones. Acá tenemos la vista del Banco del Perú y Londres que va a generar la primera transformación radical del centro de Lima. Por ejemplo ese banco demolió varias casas ¿no? Varias casonas muy importantes fueron demolidas para dar lugar a este banco. Este banco ocupa prácticamente un puerto de manzana seguramente tres o cuatro viviendas fueron demolidas para dar lugar a este banco. ¿A dónde se fueron quienes vivían ahí? Se fueron al Paseo Colón realizado en 1898 se fueron a la avenida Colmena creada en 1900 y entonces ya empieza a tercerizarse. La Lima que era una Lima que mezclaba prácticamente los usos no había el concepto moderno de zonificación empieza ya a fragmentarse también socialmente. quienes vinieron acá tenían las grandes casonas ¿no? la aristocracia ¿no? sale y se va a ubicar en esos nuevos ejes no podríamos hablar de barrios todavía son simplemente ejes la avenida Colmena y el paseo en Colón donde paralelamente se va a dar una arquitectura ya de totalmente europea. ley del edificio de Correos este edificio en realidad se inicia antes de la guerra y se concluye en 1898 a fin a fin de siglo y se nota claramente cuando uno recorre el edificio ¿no? las las etapas que tuvo la construcción del edificio. Va a ser entonces con la reforma del 30 que va a durar hasta el 34 la reforma que se va a conseguir repito darle una mayor identidad a la formación del arquitecto. En el periodo de 1919 a 1945 se dan las bases espirituales para la el surgimiento de la arquitectura moderna. Espirituales y materiales porque hay que mencionar que por ejemplo en el noceño de Guía de 1919 a 1930 hubo una gran inversión bastante obra pública no solamente en Lima sino también fuera de Lima. Entonces había obviamente el Guía se manejó fundamentalmente con préstamos o sea endeudó al país y hizo se hizo mucha obra pública pero también el sector privado ¿no? Hay una la primera industrialización ocurre a partir de 1900 por eso que surge la clase obrera por eso es que surge ya de manera visible una clase media ¿no? y esas dos clases la clase obrera la de los artesanos la clase media son las que iban a le guía a la presidencia ya entonces los arquitectos son peruanos ¿no? a diferencia de lo que había ocurrido en el siglo XIX aquí en este en este periodo por cierto la presencia de Malakowski es determinante digamos que la vigencia de Malakowski que realiza un conjunto de obras fundamentales va a situarse entre 1918 y 1940 será ser su periodo digamos de mayor vigencia entonces ese fue un gran momento para los arquitectos formados bajo el molde académico en 1946 se produce la reforma de la enseñanza por cierto tardíamente en en Europa por cierto ya llevaban 30 años de arquitectura hasta más o podríamos decir 30 años de arquitectura moderna y en 45 todavía en el Perú no había arquitectura moderna y en la escuela los jóvenes los estudiantes son los que van a generar la reforma y van a por cierto con la anuencia de los profesores de los maestros de Martina de Maracoski y de Velarde van a dar lugar a la reforma y se van a ingresar los nuevos profesores ¿quiénes van a ser? Fernando Belabonde ¿no? ustedes saben formado en Estados Unidos Luis Mino Quesada formado en la escuela primero como ingeniero y luego se traduda como arquitecto en el año 37 y en el año 37 Luis Mino Quesada empieza a escribir los primeros artículos de arquitectura moderna plenamente moderna a través del comercio quien era parte de la familia Mino Quesada propietaria entonces empieza a escribir el año que se gradúa como arquitecto empieza a escribir los primeros textos de arquitectura moderna junto a esto las novedades tecnológicas de la época el muro cortina y las cáscaras en concreto armado para volóides bóvedas etcétera que formaron parte de la arquitectura internacional y esta es una obra de Teodoro Plom este es un multifamiliar gran calidad realmente que tiene se ve claramente la influencia de la de la unidad habitacional de Marsella en la concepción del espacio este es un edificio este es un multifamiliar que está concebido en porte que tiene como tiene los edificios duplex de la unidad de Marsella aquí también tiene tiene viviendas hacia adelante y viviendas hacia atrás que se traslapan ¿no? formando espacio de obra de altura por ejemplo este es un espacio de obra de altura que podríamos decir es único es el edificio de Enrique Siriano en San Felipe la residencial San Felipe ¿no? es diríamos que es una mega forma está formada por cuatro torres ¿no? y cuatro eh eh cuatro cuatro torres que rodean un patio y cuatro volúmenes de viviendas que se sitúan entre los bloques de las torres todos alrededor de un patio el agora que le llamaba una gran concepción centrípeta de un centro hacia afuera con tiendas todo un concepto intelectual con algunos problemas de funcionamiento que se verifican en el tiempo pero de una calidad este esta parte de aquí por ejemplo una plasticidad eh que contrasta fuertemente con las fachadas corridas de ventanas horizontales de las torres ¿no? este realmente es un único en su concepción tipológica en su eh concepción simbólica cuando Belagunde es llamado por los jóvenes de la reforma para enseñar a la facultad no se imaginaron que estaban trazando el futuro del presidente Belagunde porque Belagunde el año 37 apenas llega prácticamente de de Estados Unidos crea la revista del arquitecto peruano y es a través de la revista cuando uno lee la revista yo les recomiendo que lean el libro de Antonio Zapata joven Belagunde es la bitácora de el Belagunde que pasa de ser un arquitecto convertido en periodista especializado a través del arquitecto peruano pero que paulatinamente a través de las editoriales se nota como va madurando como Belagunde transita del campo técnico al campo político que la arquitectura se desarrolló en este periodo de 65 al 80 al margen de los grandes cambios que estaban ocurriendo la arquitectura los arquitectos no supieron interpretar el proceso que estaba ocurriendo el gran cambio que estaba ocurriendo y por el contrario a través de los proyectos públicos los grandes ministerios y las grandes obras públicas porque hay que decir que en este periodo la obra del Estado fue muy importante el Estado el modelo económico que plantea el gobierno militar es el capitalismo del Estado y la arquitectura encarnada ese modelo económico pero la arquitectura que hicieron los arquitectos no supo interpretar ese proceso y lo que hizo fue más bien de manera postiza responder a las supuestas expectativas de expresión a la que aspirarían supuestamente los militares de querer que a través de la arquitectura se expresara el poder pero creo que fue un error un error que demuestra que los arquitectos no estaban ideológicamente preparados para interpretar ese proceso de cambio pero paralelamente está ocurriendo otro fenómeno sumamente interesante que en oposición a esa arquitectura triunfante de la modernidad ¿no? de esa arquitectura racional que está integrada al mundo ¿no? va a surgir otra arquitectura que es que la hemos estudiado nosotros y la hemos una de nuestras estudiantes y le llamamos la pop art la arquitectura pop porque esta surge como reacción al racionalismo moderno es una arquitectura que privilegia el significante por encima del significado la apariencia por encima de la esencia es decir es antimoderna prácticamente y es esa arquitectura que luego ha invadido todos los espacios del Perú actual lo que le llamamos la arquitectura chicha paralelamente a eso mejor dicho en el siguiente periodo que es ya en el 80 el retorno de la democracia inicia sin embargo un periodo de crisis que es prácticamente con sinosidades es el momento presente de alguna manera el presente actual lo veo yo que se inicia en los 80 muchas de las cosas que se inicia en los 80 están presentes hasta hoy para empezar los efectos de la gesta de los años 70 ese cambio de rostro del país que repito ha sido interpretado rápidamente por Soto y por Matosmar pero que curiosamente en el campo político nunca lo entendieron los políticos ni el propio Belaúnde el Belaúnde del segundo gobierno es un Belaúnde completamente desdibujado que no ha entendido lo que ha pasado en el Perú y es un político más bien retórico y a testimoniar ese hecho es su famoso programa de revolución habitacional en democracia ¿no? es decir él continuó con lo que hizo en los 60 pero en la práctica con un discurso urbano arquitectónico decadente porque lo que se hizo de vivienda en su segundo gobierno está lejos está a distancias grandes de lo que constituyó en materia de urbanismo y de arquitectura lo que hizo como diputado primero y luego como presidente o esta ¿no? la casa de reitada por Ricardo Malakowski Rebagliate Nieto del Ricardo Malakowski coordinador de la escuela nacional de ingenieros una arquitectura de mucha búsqueda de raíces peruanas acá la idea del balcón de las cenocías predominio o la trabajo digamos unitario del muro con la madera este contraste y la creación de un gran espacio común que es el que sirve para repartir a los departamentos todos ellos en un bloque relativamente estrecho donde los autos que usualmente era lo que la típica casa de aquellos años tenía los autos delante aquí no acá los autos están retirados colocan un semisótano se queda limpio hay una manera de recibir al peatón no darle lugar al carro sino más bien al peatón una manera distinta de asumir el proyecto con los realizados por Ricardo Malakowski y Rebagliati el sistema de ciudades es más denso tenemos un centro con una capital macrocefálica que anula prácticamente todo y tenemos un sur peruano con un sistema de ciudades menos denso más distante más separado y seguramente con características y con implicancias distintas sin embargo en ese contexto la consolidación de la calidad de la arquitectura y la solidez académica de la arquitectura arequipeña está influyendo en ciudades como Moquegua tan 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 pura hoy los arquitectos formados en Arequipa están participando en toda la macroregión y la calidad de la arquitectura que se ha gestado en Arequipa se ve proyectada también en estas otras ciudades cosa que muestra la solidez de esa arquitectura y de esa característica del espacio académico arequipeño curiosamente en el que no ha ocurrido esa explosión de instituciones académicas Arequipa ha tenido una sola facultad la UNSA hasta hace 7 o 8 años ¿no? hoy día tiene ya dos facultades más la católica y y a las peruanas pero es reciente ¿no? a contrapelo repito de lo que ha ocurrido fuera ¿no? en el norte en el norte se explica repito por esa por el sistema urbano un poco que genera una suerte de espejismo de expectativas de los de los arquitectos otra de las muestras esta es otra de las obras de arquitectónica en en Lima es el Hotel Mario que también muestra una de las características de esta arquitectura por cierto interesante ¿no? la manera como trabajan las escalas por ejemplo este edificio está pensado para ser visto desde la costa verde y y trabaja este sistema de de expresión como si este fuera un muro ¿no? y este como si fuera un gran vano de tal manera cuando uno lo ve a la distancia es como si si hubiera una porción de muro con un vano y lo puede notar lo puede notar lo puede percibir es una arquitectura que está muy muy trabajada para la percepción de acuerdo a las distintas escalas desde donde el edificio se ve este también es otro edificio de arquitectónica es la sede del banco Vice también esa experimentación con Trombley el engaño visual ellos trabajan mucho el engaño visual y trabajan mucho mucho el contexto o sea no en el sentido de una arquitectura contextualizada sino como el edificio es visto desde el contexto en realidad ellos trabajan el edificio como centro no no necesariamente hay un feedback de interrelación sino más bien el edificio como centro y esta es la vista desde la distancia del famoso Banco de Creta que gana la séptima llena de arquitectura está ubicada en un cerro arrimado al cerro fíjense ustedes la interacción que hay entre el perfil del edificio y el perfil del paisaje ¿no? los cerros el contexto completamente contrastante ¿no? de pequeñas casitas pequeñas burguesas y el volumen horizontal del banco arquitectónica se encargó de convencer al director del banco que quería una torre obviamente aquí y ellos lo convencen para no hacer una torre sino hacer un edificio en torno a un patio creando además una metáfora y ellos crean la metáfora del huaico que se ha metido al edificio este cerro ha generado un huaico que se ha metido al patio y en el patio lo que hacen es un huaico hay un patio con un paisajismo de huaico de roca de agua saliendo y de vegetación que aparentemente no está pensada que es espontánea pero en realidad está toda pensada y el edificio en su cuarto lado está roto solamente tiene un puente que lo cruza o sea tiene un planteamiento conceptual muy interesante por lo demás el edificio tiene pues plantas este todos los pisos son plantas libres que se van acomodando de acuerdo a las necesidades de las distintas y a los cambios de la propia institución pero otra cosa muy significativa es el ingreso no tiene un ingreso que uno pueda visualizarlo o darse cuenta no es un misterio llegar a ingresar al edificio uno ingresa por un costado a través de la vigilancia y casi naturalmente se va enrumbando al edificio y va atravesando las columnas de acero inoxidable que están que tienen los pisos de altura con un techo también de acero inoxidable no hay nada solamente una columnata y a través de las columnas va visualizando el huaico las rocas que están ahí sorprendido y de pronto sin darse cuenta se llega a una puerta que mide dos metros de ancho y dos días de altura ese es el ingreso y cuando entra se encuentra con un vestíbulo es este que está aquí es un cilindro elíptico en planta elíptica totalmente en bloques de vidrio que tiene diez alturas y solamente hay una escalera mecánica que lo lleva al segundo piso donde está el ascensor es decir todo un aspecto pensado en la estrategia proyectual de Corbusier ¿no? el recorrido arquitectónico la relación espacio-tiempo el tiempo como una manera de hilvanar la lectura del espacio arquitectónico la Bienal no trasciende ni siquiera de los arquitectos ¿cuántos arquitectos participan en la Bienal? 3% el 97% de los arquitectos están al margen de la Bienal y la Bienal debería ser el evento que reúne involucra entusiasma al 100% de los arquitectos empezando en los estudiantes tenemos que convertir a nuestra Bienal en una fiesta del arquitecto en una celebración en un homenaje a aquellos que hacen la mejor arquitectura experiencias como esta la de Arte Express por ejemplo este es un español que empezó comprando aquello aquello que nadie le parecía a nadie le parecía interesante en el Centro Histórico del INE y ha estado una de las experiencias más interesantes de recuperación de edificios en el Centro Histórico y bueno cuando uno hace una lectura de lo que se ha hecho en el año puede darse cuenta justamente de las tendencias y tenemos de los extremos por ejemplo en un complejo uno de los complejos interesantes realizados en los 90 y adelante en Lima es justamente detrás de ese centro comercial Camino Real de Arquitectura que yo les mencionaba donde en un gran terreno se han desarrollado un conjunto de edificios que lo vemos acá que son las llamadas torres reales son más de una decena de torres que se han ido construyendo es una obra de distintos arquitectos y este es realizado la llamada Torre 2 por Jean Noël en este conjunto y fue traído a Lima justamente para explicar el proyecto y para marcar el inicio de desarrollo del proyecto este todavía está a nivel de este proyecto y se entiende que se está desarrollando el proyecto digamos sería en la ruta de los proyectos globalizados una secuela de lo que fue el banco de crédito en 86 el interván del 99 y ahora este real 2 y el propio Rubén es también autor del proyecto en la zona del ex cuartel San Martín que también está desarrollando ese gran megaproyecto y así vamos a ver las estrategias de la desarrolladora desarrolladora y aquí vienen estos proyectos formateados ubicados de acuerdo al sector al cual se dirigen estas empresas y establecen buenos estándares y los arquitectos que se dedican a trabajar estos proyectos obviamente aquellos proyectos orientados a los sectores económicos altos son los que tienen un mayor margen de libertad para poder trabajar una arquitectura de calidad para los sectores niveles socioeconómicos TIE evidentemente la arquitectura no es precisamente una preocupación sino exclusivamente desde el punto de vista productivista y economicista luego estas desarrolladoras pues tienen sus estudios hacen sus estudios de mercado identifican y la arquitectura de los hoteles por ejemplo hay todo un movimiento de arquitectura para los hoteles y una cosa que yo detecto porque estoy en el ámbito académico que el mundo académico está totalmente al margen de lo que está ocurriendo en el mercado por ejemplo los hoteles deberían ser un tema de investigación las facultades que se incluyen porque hay toda una serie de corrientes hoteleras el Perú es un escenario ideal para el turismo puede generar distintos tipos de hoteles de acuerdo a las características variadas de la variedad de oferta que tiene el Perú tiene no solamente recursos naturales tiene recursos culturales tiene bienes tangibles intangibles en fin escenarios de los más diversos la mega diversidad del Perú esta multietnicidad del Perú como para generar una arquitectura para el turismo pero no se imagina pero donde se va a gestar eso no lo va a hacer el arquitecto de allá o el arquitecto de allá sino que generar una academia en el espacio académico se investiga se experimenta y se propone nuestras facultades están al margen totalmente de eso están haciendo por centésima vez el centro cultural que nunca se hace cuando hay una serie de temas que nadie conoce que no se han inventado y que lo van creando la inversión privada a su necesidad o sus propias expectativas ¿ves? hoteles nuevo campus arte express los grupos los que están invirtiendo ¿dónde están las inversiones? en los llamados centros logísticos ¿qué es arquitectura tecnológica? ¿esto se hace en las facultades? no ¿han proyectado ustedes fábricas en las facultades de arquitectura? excepcionalmente pero es todo un campo de experimentación porque hay experimentación en estructuras y en construcción y en materiales en producción en series todo un tema aquí y los centros logísticos son uno de los grandes temas que se ha desarrollado en la demanda en los últimos años ¿y quién hace esto? los ingenieros no lo hacen los arquitectos esos proyectos los hacen los ingenieros almacenes centros logísticos nueva sede de América Televisión obviamente en un espacio académico está entrampado en sus temas tradicionales que no forma arquitectos versátiles capaces de adaptarse a las demandas más variadas porque tienen los fundamentos del proyecto va a ser difícil que desarrollen proyectos tan excepcionales como puede ser proyectar un canal de televisión que requiere una serie de conocimientos y tiene una serie de demandas ¿no? ¿cómo están cambiando las demandas repito que se identifica que el sector pedagógico identifica porque hacen estudios de mercado que podrían deberían estarse identificando en el espacio académico Chiclayo ¿no? también pasa por lo mismo dice Chiclayo Nuevas ciudades ¿en las facultades se enseñan a proyectar ciudades? ¿hay cursos que enseñan a proyectar ciudades? ni urbanizaciones creo que se enseñan ¿no? y sin embargo en el Perú el año pasado se ha estado concursando para golpes se ha inaugurado fuera Bamba la ciudad del proyecto de las Bambas se ha inaugurado Nueva Monococha ciudad en el eje minero central años antes se diseñó hasta minas ¿y quién la hace? la hace en la misma oficina ¿qué oficina es? Granio Montero ¿quién diseña ahí los ingenieros? uno ve los proyectos son pésimos son pésimos desde el punto de vista de la arquitectura y del urbanismo desde el punto de vista la ingeniería probablemente responda a las demandas de la empresa pero como calidad de vida como calidad de ciudad son malísimas son de los proyectos por ejemplo que mis alumnos analizan y hacen la crítica arquitectónica este es el terapuerto de Chiclayo a mí los terminales por ejemplo es otro tema que requiere pues investigación hay que investigar y proyectar experimentar y proyectar y ya sabemos que la parte comercial es la que más se ha hay más inversión en la parte comercial los bols el consumo lo más fácil ¿no? luego tenemos casos excepcionales como la sede del Banco de la Nación o el centro de convenciones que se ha inaugurado aquí que es sumamente interesante también como arquitectura que también ha sido su proyecto globalizado que ha sido hecho por una oficina internacional el tema de los aeropuertos bueno la vivienda social es a ver en las facultades el tema de la vivienda social debería ser un tema pero un taller exclusivamente dedicado a la vivienda social un plano de investigación experimentación y proyectación bueno este recuento pues permite ver como les decía todas las cosas que están ocurriendo nuevamente plantas procesadoras de frutas claro con la exportación las procesadoras también son arquitecturas que se requieren centro logístico parque industrial tarapoto un inmobiliario turismo centenario invierte 100 millones de parques industriales macrópolis en lurín nuevamente industria comercio condominios de lujo arquitectura dirigida a ciertos sectores del mundo globalizado local hoteles hoteles comercio parque industrial bueno los edificios típicos comercio casino los proyectos culturales pocos como el museo arqueológico polémicamente trabajado el año pasado la remodelación del Mali son proyectos excepcionales y el famoso tema de los pobos paramericanos repito nadie sabe qué está pasando eso es un misterio los cambios de zonificación la parte de gestión ¿no? el famoso modelo de obras por impuestos ahí deberíamos estar los arquitectos mejor preparados para concebir estos proyectos de obras por impuestos ahí es donde se necesitan ya y también descubriremos ¿no? cómo estos grandes desarrollos de obras son grandes propietarios del terreno en distintas ciudades del país ¿no? por ejemplo el alcalde de San Miguel le está ofreciendo dice tenemos 70.000 metros cuadrados para proyectos inmobiliarios y luego encontramos lo que los fuegos paramericanos nuevamente y la visión de los de los de los privados ¿no? como como observan los privados el potencial dice ya no es la vivienda ahora son los lotes y los lotes industriales la educación la falta de agua aleja aleja las inmobiliarias en terrenos donde no hay agua no pueden construir se me gestió inmobiliarias ponen en la mira 1.600 hectáreas para vivienda y crujillo y ya las desarrolladoras ya hace rato que han minado fuera de Lima y estoy seguro que acá en Chiclayo mucho mucho del suelo de Chiclayo para proyectos ya son han sido comprados por estas desarrolladoras bueno de esta manera yo a través de la revisión de todos estos de todo de lo que ocurre en años yo me hago una idea de lo que ocurre hoy en el año y eso lo hago todos los años y lo publico en distintos medios y entonces por eso le decía de que yo me decidí dejar un poco el tema de la investigación y el mundo académico y me embarco en la labor del decano para ver qué puedo cambiar de un centro académico qué puedo hacer dónde puedo alcanzar toda esa crítica quiero volcarla en generar cambios pero sé que solamente van a ser posibles si hay un cuerpo ¿no? si hay un colectivo que se identifique con esos cambios si no, no va a pasar nada ya otras experiencias anteriores me han enseñado eso pero bueno en eso estamos y ese es el desafío como ven el panorama que les he pintado del arquitecto ha tenido sinusidades el arquitecto como profesional ha trascendido de manera diferente a lo largo del tiempo pero el presente no es nada auspicioso ¿no? no es nada auspicioso yo creo que ustedes desde la propia experiencia y visión que tienen probablemente comparten esta visión haciendo una propio análisis probablemente pero en lugar de dejarnos tristes debe dejarnos más bien aceptando que tenemos muchas tareas de que salgamos convencidos de que tenemos muchas tareas y que cada uno desde el espacio en el que se desarrolla puede y debe tener una función gracias aplausos 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 aplausos